Música, diversión y sobre todo creatividad. Todo va quedando listo para el esperado estreno de La Gran Idea. Tres, dos, uno, va. Programa en el que los participantes deberán ser inventores, quienes se enfrentarán y expondrán sus proyectos ante un jurado especializado. Creo que hay muchos jóvenes talentosos aquí que tienen grandes inventos, pero que, como nunca tienen una pantalla, una tribuna donde difundirlos, quedan en el olvido. Y muchos de esos inventos podrían cambiar, por qué no, la vida, la sociedad. El ganador de la temporada recibirá, además de un premio personal, la financiación para poder desarrollar su proyecto. Detrás de una gran idea de cada país, ustedes averiguen, hay un peruano atrás. Entonces dijimos, no, esto no podemos verlo, esto tenemos que lanzarlo. Entonces estamos contentos porque es un programa con propósito, con contenido. Divierte, regala, pero también expone a los peruanos como mentes sumamente creadoras, sumamente creadoras, innovadoras y que van a cambiar, creemos, el país. Jesús Alzamora estará a cargo de la conducción del programa que inicia este sábado 17 a las 4 de la tarde por Panamericana Televisión. Desde este sábado, minutos antes de las 4 de la tarde, el estreno de La Gran Idea por Panamericana Televisión. Hemos tenido miles de programas en Panamericana Televisión, concursos, desde la época, pues no sé, Augusto Ferrando, Raúl Romero. Yo, como te dije, hace un poquito tuve un programa que también se llamó Baso Nomás, en el que la pasé muy bien. Así que creo que Panamericana es la tribuna perfecta para este tipo de programas. La Gran Idea se suma a la programación de entretenimiento para que disfrute sus fines de semana en familia. Recuerde que tiene una cita este sábado a las 4 de la tarde.